Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Miren, hoy les voy a hacer unas cazuelitas de bistec y chorizo. Estas cazuelitas quedan bien sabrosas. Háganselas a su familia y verán que les van a gustar. Estas cazuelitas me las hacía, nos las hacía mi mamá allá en el rancho. Uy, a todos nos gustaban porque le quedaban bien sabrosas y hoy se las quise hacer a ustedes para que vean cómo las preparo. Miren, aquí tengo un kilo de bistec de res, tengo un puñito de cilantro y un trocito de cebolla, un aguacate y media cebolla. Y tengo medio kilo de chorizo y esto es para una salsita. Tengo tomate, chile de árbol, un trocito de cebolla y un ajo. Y también tengo pimienta molida. Y aquí tengo unos frijolitos que no deben de faltar. Miren, ya están bien refrititos. Y aquí ya tengo también las tortillas que ya las hice. Miren, hice tantitas más chiquitas para hacerles las cazuelitas. Ahorita se las voy a preparar y van a ver que me van a quedar bien sabrosas. Y a ustedes también les va a gustar. Primero voy a poner los chiles a cocer para hacer la salsita. Miren, ya tengo aquí todos los tomatitos lavados. Todo está bien lavadito. Todo lo voy a poner a cocer. Le voy a poner agua. Los voy a llevar a poner a cocer. Miren, aquí en el comal. Está bien buena la lumbre. Y ahorita van a estar en lo que se coce la salsita. Voy a ir picando el bistec. Este lo voy a hacer en cuadritos. Ya que acabé de picar la carne, ahora le voy a quitar el chorizo, el pellejito que tiene. Ya ven que este es un pellejito que se les quita. Para ponerlo a dorar. También voy a picar la cebolla y el cilantro ya para tener todo listo. También voy a picar el cilantro. Bueno, miren, ya que tengo la calzuela caliente con aceite, le voy a poner el bistec. Le voy a poner la pimienta negra. Y le voy a poner sal. Y aquí lo voy a dejar que se dore. Bueno, miren, ya los chilitos ya estuvieron. Ya los voy a sacar para que se vayan enfriando. Y aquí los voy a dejar que se enfríen para poder molerlos. Salga bien buena esta salsita. Bueno, miren, el bistec ya casi está. Ya no más falta que dore poquito. Y aquí ya también tengo una cacerola con aceite para dorar el chorizo. Ya lo voy a poner. Bueno, y el bistecito ya está. Ya lo voy a sacar. Nada más vamos a esperar a que esté el chorizo. Bueno, como ya casi está el chorizo, le voy a poner unas rebanetas de cebolla. Vamos a dejar que se le... También la cebolla se ponga bien suavecita, bien cocidita. Mientras está más bien el chorizo, más doradito. Bueno, miren, también el chorizo ya estuvo. Ya lo voy a sacar. Ya está bien bueno, bien doradito. Bueno, y ahora ya voy a moler la salsa. Ya para tener todo listo. Bueno, miren, le voy a poner poquita agua. Ya ven que este no debe de ir tan aguada. Porque es para los cazuelitas y debe de ir espesita. Ya ven que ahí ya llevaba la cebolla y llevaba los ajos. Ya nomás le voy a poner salesita y ya lo muelo. Y la salsita ya está lista. Miren, qué sabrosa quedó. Y aquí está lista ya para ponernos a hacer las cazuelitas. Bueno, miren, ya que tengo todo listo, ahora les voy a enseñar cómo se va a partir la tortillera para hacer las cazuelitas. Se parte así, miren. Y luego en un cucharón, pues se dobla así. Así, miren. Se dobla así. Se pone en el cucharón. Así. Y ya luego con otra cuchara, pues se le pone aquí para que no se vaya a desdoblar y se mete allá la cazuela. Hay que ponerle suficiente aceite para que se doren bonito. Miren, ya aquí está bien caliente el aceite. Ya lo voy a poner. Ya que se doró un poquito, ya lo voy a soltar, miren. Ya que se doró un poquito, ya lo voy a soltar, miren. Ahora voy a poner otro. Ahora otra, miren. Otra cazuelita. Y así las vamos a ir haciendo. Las que ya van estando, las vamos a ir sacando. Bueno, como ya tengo todo listo, ya me voy a empezar a preparar las cazuelitas. Primero les voy a poner frijolitos. Luego les voy a pon... Voy a hacerme una de bistec. Las voy a poner... Cebollita, cilantro, y salsita. También les voy a poner unos parís de aguacate. Yo me voy a preparar una de cada una. Una de bistec y una de chorizo. Ya que si ustedes quieren prepararse la pues... De las dos cosas, pues le echa poquito chorizo, un poquito bistec. Voy a poner la cebollita también. El cilantro, el aguacate, y la salsita. Miren, qué sabrosos. Qué sabrosas cazuelitas, miren. Háganselas y verán que les van a gustar. Bueno, ahora sí voy a probar esas cazuelitas, a ver qué tal me quedaron. Están bien sabrosas. Así como a mí me gustan. Yo las preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina. Chau. Chau.